Entonces, mucho, mucho, ¿qué tiene que ver ahí? ¿Quién tiene que ver ahí para, para darle ese valor agregado? Claro, la forma de cocinar. Cada cocinero tiene su estilo, ¿no? Cada cocinero tiene su estilo. Entonces, por eso decimos que el trabajo viene a ser un factor, un factor activo. Correcto, correcto, es un factor activo. ¿Alguna vez has escuchado una clase con un profesor y después has escuchado esa misma clase con otro profesor y has dicho, aguanta, ¿por qué a este le entiendo mejor? ¿Te ha pasado eso o no? Entonces, yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que las matemáticas, por qué no te gustan? ¿Porque son matemáticas? ¿O porque también depende mucho del profesor? Claro, claro. Imagínate, Castillo te tocó de profesor. Bueno, entonces, tiene que haber una competitividad. El factor productivo tiene que ser. Es por eso que cuando tu mamá, tú le dices a tu mamá, mamá, vamos al médico, quiero ir. Tu mamá no te lleva al primer médico que encuentra, ¿no? Busca un médico que ella considera que siempre le da una muy buena receta. Listo. Seguimos. Seguimos. Una pregunta más difícil. Se está complicando la clase. ¿Por qué le llaman condicionante? ¿Por qué le llamarán condicionante a la naturaleza? ¿Por qué tiene esa función? ¿Qué significa la palabra condicionante o determinante? Condicionante significa que influye. Influye en lo que vas a producir. Yo tengo una pregunta. Tú que nunca has ido a Venezuela. Tú que solamente conoces venezolanos y venezolanas, pero nunca has ido a Venezuela. ¿Venezuela qué exporta? ¿Venezuela qué exporta? Petróleo. ¿Y por qué Venezuela exporta petróleo y nosotros no? No exportamos tanto como Venezuela lo hace. Exportamos petróleo también, pero no tanto como Venezuela. ¿Por qué? Porque ellos tienen más petróleo que nosotros. Profe, pero ¿por qué tienen más petróleo que nosotros? Nos estamos quedando. No seas gracioso, porque la naturaleza los ha dotado a su territorio con mayor cantidad de retróleo. Yo te cuento. Hace unos años, cuando tú eras un bebé, Bolivia era uno de los países más pobres de Sudamérica. Pobre, 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 recontra pobre. Lo único que podía hacer Bolivia es dedicarse a la producción de coca. ¿Por qué Bolivia se convirtió en uno de los países de mayor crecimiento? ¿Qué descubrieron en Bolivia que causó un boom y no medidas, pecados? Habla. Guano, dicen por ahí. No seas gracioso. Gas, 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 gas. Bolivia es un exportador de gas. ¿Y por qué tiene más gas que Perú? ¿Por qué? ¿Por qué? Exacto. Entonces, te pregunto, ¿la naturaleza condiciona o no condiciona la actividad económica? Por supuesto. En la selva peruana, ¿qué tía productiva habrá? Profe, la verdad que no sé, pero como en la selva peruana hay abundantes árboles, debe haber producción de madera, producción de savia de la madera. Ah, perfecto, mira, la has satinado. La has satinado. Entonces, la naturaleza condiciona que te vas a dedicar. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Otro, otro. Vamos a hacerlo más difícil. ¿Por qué el capital le dice un factor auxiliar? ¿Te ayuda o no te ayuda al momento de producir? ¿Te ayuda o no te ayuda al momento de producir? Bastante, ¿no? Mientras más, más herramientas tengas, más vas a producir. Claro, ¿a un taxista le ayuda o no le ayuda a tener autos? Claro, ¿le ayuda muchísimo? Le ayuda muchísimo. Claro, si no tuviera autos, tendría que llevar a la persona que cargando. Ya, ahora te cuento, por ejemplo, para mí. Para mí, ¿qué herramientas usa el profesor Víctor Condo? Ya que yo no estoy en una pizarra. ¿Qué herramientas usa el profesor Víctor Condo? Mi laptop, correcto. ¿Y cómo? ¿Me ayudará? ¿Me ayudará que tenga una buena laptop? ¿Me ayuda o no me ayuda? Por ejemplo, ¿cómo ves tú las imágenes en mi computadora? Entonces, ¿eso qué significa? Que mientras mejor, mejor capital tenga, mejor producción voy a hacer. Te voy a contar algo que tú no sabes. Voy a contarte un chismesillo. Por ejemplo, en estos momentos tú me estás escuchando, pero realmente no estás escuchando mi voz. Lo que estás escuchando es un amplificador que me he comprado. Un amplificador de voz es un micro en donde yo hablo y de un parlante sale mi voz multiplicado por cinco, por diez, por quince. ¿Me entiendes? Entonces, dime, ¿es amplificador también es capital para mí o no? ¿O no? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué también es capital para mí? ¿Me ayuda? ¿Me ayuda? ¿Me auxilia? Claro, ¿y por qué me auxilia? Porque mi trabajo es citar, mi trabajo es hablar horas de horas de horas sin dejar de hablar. Entre diez y doce horas hablando todos los días, todos los días. Algunos se cansan de hablar por hablar una hora. Yo doce horas, diez horas, diario, de lunes a sábado. Bueno, pregunta, ¿mi voz cómo estaría? ¿Destruida, sí o no? Claro, ya ni siquiera podría hablar. Claro. ¿Y esto me permite a mí producir o no? ¿Sí? ¿Sí? Correcto. ¿Quieres escuchar el volumen de mi voz? ¿Cómo te estoy hablando ahorita? Ahí te va, mira. ¿Escuchan de vos? ¿Por ahí? ¿Pero y ahora? ¿Y ahora? El capital es un factor auxiliar. Dime el capital de un cirujano. Dime el capital de un cirujano. Dime el capital de un arquitecto. Dime el capital de un cocinero. Y mientras mejor sea capital, mejor producir. Siente, otro. Otro. La empresa. Factor organizador y director. ¿Por qué organizador? Organice y combina todos los demás factores. Organiza y combina todos los demás factores. El empresario es el que decide todo. Claro. ¿Qué te parece Bones? ¿Una buena academia? ¿Te llamó mucho la atención? ¿Tiene buena publicidad en las redes? ¿O qué dices? ¿Y quién crees que se le ocurrió todo eso? ¿A quién crees que se le ocurrió? Exacto. Muy bien. Muy bien. Al dueño. Ahora, su compañero dice, profe, al encargado de marketing. Ya, pero tengo una pregunta. ¿Y quién contrató al encargado de marketing? Ah, entonces, ¿qué pasaría si el empresario te dice, pucha, quebró mi empresa? ¿De quién es la responsabilidad de la quiebra? Ya, pero si el dueño te dice, no, pues, es que quebró porque mis trabajadores eran malos. ¿Tú qué le responderías? ¿Tú qué le respondes? Pero él lo contrató. Él fue el que trajo a esos trabajadores. Claro, entonces, el dueño habló con cada profesor. El dueño de Bonex me llamó hace dos navidades. ¿De acuerdo? Yo no lo conocía. Él tampoco. Pero había escuchado referencias de mi persona. ¿Me entiendes? Y ahí decidió contratar. ¿Habrá contratado profesores? Sí. ¿Habrá despedido profesores? ¿Tú qué dices? ¿Habrá despedido o no habrá despedido profesores? Claro. Porque se habrá dado cuenta que no sumaban. Que más bien restaban. Bien. Tengo una pregunta. Entonces, si la empresa es exitosa, ¿de quién depende también eso? Si la empresa es exitosa. Del dueño. Correcto. Muy bien, muy bien. Y el Estado, ¿por qué le dicen regulador? A ver. ¿Por qué al Estado le dicen regulador? ¿Por qué al Estado le dicen regulador? Claro. Porque es el que pone el orden. El que pone las leyes. Chicos, ¿qué te parece si armamos una empresa de cannabis? ¿Te apuntas? Pregunta. ¿Por qué no se puede? Por el gobierno. El gobierno. Claro. ¿No dice que es ilegal y que no es? Claro. Entonces, caballero, ¿no? Caballero, a seguir lo que haga el gobierno. Muy bien. Muy bien. El gobierno regula a través de las normas. Y bueno, para terminar, ayúdame, por favor, ayúdame. Para terminar. ¿Qué se le paga al dueño de la naturaleza? ¿Qué se le paga al dueño del trabajo? Salario. Yo, yo espero mi salario. ¿Qué se le paga al dueño del capital? Interés. ¿Qué se le paga al dueño de la empresa? Ganancia. ¿Qué se le paga al dueño del Estado? Tributo. ¿Listo? ¿Qué tal? Bien. ¿Preparados? ¿Empezamos el concurso? ¿Sí? Ya. Entonces, a la cuenta de. Tres. Dos. Uno. Primera pregunta. ¿A cuál de esos cinco factores? Pueden ser, la respuesta puede ser uno o más. ¿Qué pasa? Le dicen. Factores. Modernos. Bravo. Bravo. Sigo. ¿A cuál de esos factores? Voy a hacerlo más difícil porque está respondiendo bien. Le dicen factores primarios. Uy, hay varios que están fallando. Hay varios que están fallando. Primarios. Naturaleza y trabajo. ¿Por qué metes al capital? ¿Por qué metes al capital? ¿Por qué metes al capital? Claro, no pongas al capital. No pongas al capital. Es naturaleza y trabajo. Claro. ¿Esos son qué factores? Primarios. Originarios también. Primarios o originarios. Ya te lo hago más difícil. ¿Cuál de esos son factores clásicos? Ah, esa es otra pregunta, pues. Claro. Mira, ahí ya no fallaste. Mira, tuve que hacer esto para que reciente descuento. Qué bien, qué bien. Voy a aumentar la dificultad. ¿A cuál de ellos le dicen condicionante? ¿A cuál de ellos le dicen condicionante? Bueno, un ratito, un ratito. ¿Están plagiando? No, no. Es honestidad pura. Honestidad pura. Perfecto, perfecto. Vamos. Aplausos, aplausos. Muy bien, muy bien. Siguiente. ¿A cuál de ellos le dicen auxiliar? Bien, bien, caramba. Ese Aldair, siempre Aldair tiene, mira, tuvo el mejor verano y ahora tiene el mejor salón de actual. Qué envidia. Bien, seguimos. A ver, uno más, uno más. Uno más. Voy a hacerlo más difícil. ¿Cuál de esos cinco es el factor derivado? Ok, muy bien. Ya, ahora se va a sacar. ¿Cuál es el factor tácito que no se ve? ¿Cuál es el factor seis? No sea gracioso, oye, seis. ¿Cómo que sea? ¿Cómo que seis? Tecnología. Escribe, escribe, escribe. No sé, eso es eso. Escribe. Tecnología. Oye, ¿la tecnología aumentará la eficiencia del trabajador o no? ¿Aumentará la eficiencia del trabajador? Claro, muy bien, muy bien. Creo que ya. Ah, una más, una más. Una más ya para pasar a otro punto. Y, ¿a qué factor se le paga interés? ¿A qué factor se le paga interés? Ah, al Estado se le paga interés. Ya la malograron. Oye, Dios mío. Al capital se le paga interés. ¿Cómo se le va a pagar el Estado interés? Ay. A ver, a ver. Borrón y cuenta nueva. No pasó nada. No pasó nada. Tranquilo. Ya. A ver. ¿A cuál se le paga renda? Ya. En lugar de poner uno, dos, tres, mejor coloca N, L y K. ¿Ya? N, L y K. Porque al final, cuando llegue el examen de misión, o sea, ¿con qué factor ese era el dos? Pero, ¿pero cuál era el dos? Pucha, madre, el dos. No, el, la, la clave era el tres. Pero, espérate, ¿qué tres cuál era? Coloca los símbolos. N de naturaleza, L de trabajo y K de capital. Ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, chicos, acaban ustedes de aprenderse. Profe, pucha, que ahora sí domino economía. No, no, no sé, gracias, José. ¿Qué, cómo, qué? No, mira. No, ¿sabes? Lo básico, lo elemental, la tabla periódica, el teorema epitauras de economía. Te pregunto, ¿te habían enseñado esto en tu colegio? Se supone que yo tenía que haberte recibido con esto en tu cabeza. Triste, 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 pero es la verdad de la, de la educación. Te da cólera, da cólera. A ti no te da cólera que todo lo que necesitas saber te tendrían que haber enseñado en tu colegio para poder postular. Misiones de jóvenes depositan su confianza en un colegio estatal. Confianza en un colegio estatal. Pensando que de ahí se formarán para poder ingresar a una hermosa universidad del estado. Bien, continuamos. Vamos ahora a cambiar a otro punto que se llama productividad. Productividad. Chiquito nada más, José. ¿Qué viene a ser la productividad? La productividad viene a ser la eficiencia. La productividad viene a ser el rendimiento. ¿Ya? La productividad viene a ser la eficiencia. A ver, voy a hacer un pequeño ejercicio matemático. De paso para que entiendas un poquito de lo que buscan ahora las empresas. Voy a empezar de cero. Un ejemplo muy burdo, ¿ya? Muy, muy simple. Imagínate que aquí está José, María y Roberta. ¿Ya? José le da una separata de álgebra con 10 ejercicios y los mismos ejercicios para María y los mismos ejercicios para Roberta. De los cuales, José solo hace 8 buenas y 2 malas. Pero María hace las 10 buenas. Compara. ¿Qué le dirías a José y qué le dirías a María? ¿Quién de esos dos sería eficaz? María es eficaz. Claro, profe, María es eficaz. Perfecto. Y si María es eficaz, te pregunto. Si María es eficaz. José, que es ineficaz. A su profe no me diga. Yo soy José. Lo siento. Pero ¿qué pasa si viene Roberta? Viene Roberta. Y hace los 10 ejercicios buenos. También es eficaz. Pero resulta que, mire el dato, María lo hizo en 15 minutos y Roberta lo hizo en 12. María lo hizo en 15 minutos y Roberta lo hizo en 12. Entonces, Roberta que es más eficaz, es súper eficaz, recontra eficaz, taqué eficaz. Que eres Roberta o decimos que es eficiente. Entonces, eso es eficiencia. ¿Qué te parece? Para el examen de admisión, ¿qué tienes que hacer? ¿Eficaz o eficiente? Tú dime. Dímelo tú, dímelo tú. Ah, o sea, no solamente tienes que marcar de forma correcta. Si no. Si no. En el menor tiempo. Rápido, correcto. Debes hacerlo, pero rapidito. En el menor tiempo. Muy bien, te felicito. Te felicito. Ahora, voy a hacer una cirugía plástica. Pásame el bisturí. Pásame el bisturí. Sí, 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 sí. Vamos a hacer una cirugía plástica. Borro esto. Quito esto. ¿Ya? Bien. Ahora sí. José es un costurero y tiene que hacer diez vestidos. María es una costurera y tiene que hacer diez vestidos. Y Roberta tiene que hacer también diez vestidos. José, María y Roberta son trabajadoras. José hizo ocho vestidos buenos y dos malos que se tuvieron que votar. José es ineficaz. Por lo tanto, es probablemente que pase este fin de semana con José. Vamos, díselo. ¿Tú crees el dueño? Bye. Despedido. Vamos con María. María hace los diez vestidos buenos. ¿Correcto? Y Roberta hace los diez vestidos buenos. Entonces, ¿contratarás a María Roberta, sí o no? Sí. Contrato a María Roberta. Pero Roberta, ¿qué es? Como lo hace en doce minutos, es eficiente. Pero en economía, la palabra eficiente es sinónimo de agárrate. Tal vez sea la primera vez que en tu vida has escuchado esta palabra. Productividad. En otras palabras, Roberta tiene productividad. Es la eficiencia. Entonces, te hago una pregunta. Si María y Roberta son eficientes, pero Roberta tienen productividad que no tiene María, ¿qué harías como dueño de la empresa con María y con Roberta? No, ¿cómo que va ahí María? No, no, no. Tú necesitas trabajadores para producir. Y estás contratando a María y estás contratando a Roberta. Vamos, vamos. ¿Qué harías tú como dueña? Contratas a los dos, pero bravo. Mira como un jovencito como tú, con tus limitaciones que no has tenido economía en tu pasado. Acabas de darte cuenta. Mayor salario. Eso es lo que te va a pasar en el futuro. Eso es lo que te va a pasar en el futuro. Bien, quieres ser como José, como María, como Roberta. Por eso tienes que ser San Marquino. Claro. Profesor, entonces, hay millones como María. Sí, millones como María, pero muy pocos como Roberta. Muy poquitos. Por eso hay muy pocos a los que le suben el suelo. Ah, por favor, en Bónex, en Bónex hay muchos, como muchos profesores como María. Muchos profesores buenos. Muy buenos. Pero también están los otros. Que son demasiado eficientes. Y ganan más. Profe, hablemos de médicos en una clínica. Dime, ¿habrán médicos como María? Varios. Muchísimos. Dime, pero solo pocos médicos como quién? Como Roberta. Ah, por eso son las... Claro, también. También influye. Es uno de los cuatro indicadores que el profesor tiene para llegar al nivel de eficiencia máxima. Profesor, ¿y habrá personas que son muy eficientes pero le pagan una miseria? Sí, pero eso ya depende de qué. Depende, pues, de la realidad del país. Y, por ejemplo, la informalidad. Como, por ejemplo, la informalidad. Chicos, una pregunta. Y si tú eres como María, ¿qué necesitas para ser como Roberta? Chicos, si tú eres como María, ¿qué necesitas para ser como Roberta? Ya, ¿y cómo se consigue eso? ¿Cómo se consigue eso? Practicando nada más. Si llevas practicando 10 años. Ah, profesor, puedo estudiar. Profesor, puedo estudiar, puedo estudiar, puedo capacitarme. Pero te voy a regalar otra cosa más. También puedes adquirir... Tec. Vamos, vamos. Tec. Tec. Tecno. Tecno. Vamos, lo que bailaba yo en los 90. Tecno. Tecno. Tecnología. La tecnología estimula la productividad. Siempre. Profe, pero yo he escuchado que hay veces en cuando tú te pasas de tecnología, puede acabar mal. Sí. Porque al final se quedan con la máquina y despiden al trabajador. No. Claro, cuidado. ¿Te imaginas? ¿Te acuerdas del Chavo del Ocho? ¿Qué hacía don Jaimito? ¿De qué trabajaba? ¿De qué trabajaba don Jaimito? Ya dime, ¿es empleo existe ahora? ¿Ese empleo existe? ¿Por qué ya no existe? La tecnología lo terminó destruyendo, ¿no? ¿Tú podrías comunicarte con tu amigo que está en Taiwán en estos momentos y mandarle fotos y un videito? ¿Te das cuenta? ¿Con tu amigo que está en Nigeria? Creo que ya me entendiste, ¿no? Listo. Continuamos. Vamos ahora a la parte de los costos. Empresarios. Unidos. Unidos. No, mi vengadores. ¿Como empresario tendrás costos? A ver, ayúdame. ¿Como empresarios tendrás costos? ¿Qué es un costo? ¿El costo es igual que un precio? No, ¿verdad? El costo es el dinero para producir. ¿Qué negocio te gustaría formar? ¿Qué negocio te gustaría tener? A ver. Vamos rápido. Pastelería. Ya, muy bien. Me quedo con lo de Melanie. Me quedo con lo de Melanie. Vamos a producir pasteles. Ya, vamos a producir pasteles. ¿Te parece? Vamos a producir pasteles. Ya. Te pregunto. ¿Cuál serían nuestros costos? Dame una lista. No me pongas en privado, ya. Ponlo en público, por favor. ¿Qué costos tendremos como dueños de la empresa? Nosotros somos los dueños. Vamos. Horno, local, alquiler de local, máquinas, local, harina, huevo, leche, utensilios. Muy bien. Muy bien, muy bien. Horno, gas. Bien. Pero lo que tú no sabes, mira, por favor, donde dice ahí, costos por toda la producción. Los costos por toda la producción, tenemos el costo fijo, el costo variable y el costo total. El costo fijo, el costo variable y el costo total. ¿Qué es el costo fijo? ¿Qué es el costo fijo? El costo fijo es un costo que no va a cambiar. Así tú produzcas más pasteles, menos pasteles, un cachito, dos cachitos. Siempre va a ser el mismo. ¿Me das un ejemplo de costo fijo? Qué buena. Alguien ahí en el chat, por favor, lee lo que están aquí viendo. Alguien ahí tiene veinte puntos, hay una mancha que tiene veinte puntos y otra mancha que tiene negativo. Profe, comprenda, me digo, recién estoy viendo economía nunca en mi vida. Ya, tranquilo, por eso, espérate, ya llegué, ya, ya llegué. Si tú tienes tu pastelería, vas a tener que contratar un local. Vamos a alquilar un local. Ahí está, alquiler. ¿Qué te parece si el local que nos hemos alquilado ahí en Los Olivos, Ponte, sea diez mil soles? ¿Tanto? Sí, ¿qué crees? ¿Qué local están cien soles? ¿Qué local están mil soles? No, pues un local para un negocio comercial, diez mil. Bonito, al fondo hemos puesto nuestros hornos. Adelante hemos puesto nuestras vitrinas para vender pasteles. Y también tenemos un par de mesitas como para que alguien que quiera comer un pastelito al paso. El local tiene baño. Bonito, el local está muy bonito. Tenemos que pagar diez mil. En el mes de marzo hicimos cuatro mil doscientos pasteles. Y el mes de abril hicimos tres mil seiscientos. No nos fue tan bien. Te pregunto, ¿cambia el alquiler porque ahora hacemos menos pasteles? Te pregunto, ¿cambia el alquiler porque hacemos más pasteles? Desgraciadamente, llegó la pandemia. El presidente Martín Vizcarra acaba de decir toque de queda. Nadie sale de su casa. En el mes de mayo hacemos cero pasteles. ¿Cambia el alquiler? ¿Cambia el alquiler? O sea, el alquiler, ¿por qué le dicen costo fijo? Porque no depende de la producción. No cambia con la cantidad producida. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de los salarios. Resulta que yo tenía tres panaderos. Tres pasteleros. Acá pastelero le pago mil. ¿Cuánto tengo en costo en salarios en el mes de marzo? Mil por tres. Tres mil. Pero en abril. He producido tres mil seiscientos. Pasteles. Sigo con mis tres pasteleros. En abril. O sea, sigo pagándoles tres mil. Pero en mayo. Voy a hacer cinco mil pasteles. Los pedidos se han rayado. ¿Qué necesito? Un pastelero más. O sea, en mayo ya tendría cuatro pasteleros. Y al que contrato, también le voy a pagar mil. ¿Cuánto tendría en mayo? En pago de pasteleros. Yo que soy el dueño. ¿Tú que eres el dueño? Cuatro mil. Resulta que la pandemia. Dijeron que no podía salir. Nada. Lo siento. Entonces, te pregunto. En junio, en junio, mes de la pandemia, despedí a mis trabajadores. ¿Cuánto es en salarios? Cero. Dime, ¿los salarios es costo fijo o costo variable? Ya fue. ¿Y qué te pasó? Profe, me equivoqué. No. Lo que pasa es que tuviste una confusión. ¿Cuál fue tu confusión? Te la digo. Creo que más de dos décadas de profesor me dan el poder para leer a un alumno. Tú no lo viste como empresario. Lo viste como trabajador. O sea, no te pones en los zapatos de empresario. Del dueño de la pastelería. Tú te pones en los zapatos del pastelero. Claro. Ese es tu problema. Que te pones en el lugar del trabajador. No en el lugar del empresario. Entonces, como tú te alucinabas pastelero. Entonces decías. Aguanta. Mi sueldo. Mi sueldo no me lo suben. Mi sueldo es el mismo. Gano mil. Gano mil en abril. Gano mil en mayo. Gano mil en junio. Gano mil en julio. Ya, pero entonces se fijo. Ve. Porque tú te alucinabas que eras trabajador. Pero como empresario. No implica cuánto vas a recibir. Como empresario es el número de trabajadores que tú contratas. Es el total de salarios que tú pagas por X cantidad de trabajadores. ¿Qué tal? Profe, lo que pasa es que yo también había visto la pantalla. A ver, a ver. ¿Qué pasó? Mire, profe. Mire la pantalla. Ya. Mire, lea costo fijo. ¿Acaso acá no dice pago el personal administrativo? Ya. Usted dice salario. Sí, acá está salario. El salario es este. Depende de la producción. Mano de obra. Es que existen dos tipos de trabajadores. Trabajadores relacionados con la producción y trabajadores del lado administrativo. Por ejemplo, yo soy trabajador del lado de la producción. ¿Conoces a Eric? ¿Eric? Eric es el coordinador general. ¿Alguna vez ha entrado al chat? O sea, es el que le ordena, me ordena a mí y le ordena al Daíro. Ya. Te pregunto. Claro, él es el coordinador general. Yo te hago una pregunta. Si abren un salón más, ¿qué necesitas? Más profesores. 18 profesores más. ¿Necesitas un tutor más? ¿Necesitas un Eric más? ¿Necesitas un Eric más? ¿Por qué no? Porque Eric no es personal directamente a la producción. No. Eric es personal administrativo. Ah, es otro tipo, otro tipo de trabajador. Hay un trabajador que está relacionado directamente a la producción y hay otro que es el lado administrativo. Por ejemplo, ¿conoces a Pochita, la secretaria? No, profe, ¿cómo va a conocer la secretaria? Ya, te pregunto. Tiene que ver, si abren dos salones, Bónex abre dos salones más. ¿Necesitan otra secretaria más? No. Creo que ya me entendiste. Creo que ya me entendiste. Listo. Por favor, suma el fijo y el variable. ¿Qué te da? El costo total. Ahora, quiero que lo grafiques. Grafícalo. ¿Por qué el costo fijo es una raya horizontal? ¿Por qué el costo fijo es una pendiente horizontal? Porque el costo no cambia. No cambia. Es más, a ver, matemáticos, a mí. Matemáticos. Si yo produzco 100, sigue siendo el costo 20 mil soles. Si yo produzco 200, sigue siendo el costo 20 mil soles. Si produzco 300, sigue siendo el costo 20 mil soles. Si produzco 500, me entiendes, ¿no? Te pregunto, entonces, ¿el costo fijo es una pendiente horizontal? Correcto. Listo. ¿Estamos ahí? Ok. Un segundo. Me quiero comunicar con Aldair. ¿Ha pasado algo con Aldair? Dame un segundito. Unos dedos. Dos, avión. Tres, dedo. Cuatro, dedo. Cinco, avión. Seis, casa. Siete, avión. Ocho, casa. Nueve, casa. Diez, avión. Once, beso. Doce, dedo. Doce, dedo. Trece, casa. Catorce, avión. Y quince, dedo. El costo marginal, gracias, caramba, muy bien. El costo marginal es cuánto te cuesta producir una unidad más. Cuánto te cuesta producir una unidad más. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, chicos, espero un cien por ciento, oye, Alison, qué bonito, espero un cien por ciento, gracias, Marcia, en este cuisis. Gracias, Aldair, todos suyos, esperando lo mejor.